Poniendo la mano Que respiro el aire, que respiras tú Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás de un sol Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire, que respiro el aire Que respiras tú Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores De la esperanza Permite que ponga Toda la dulce verdad que tienen mis dolores Para decirte que tú eres el amor de mis amores Música Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás de un sol Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire, que respiro el aire Que respiro el aire, que respiro el aire Que respiro el aire, que respiro el aire Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores Regálame las flores de la esperanza Permite que ponga Permite que ponga Que tú eres el aire Que tú eres el amor de mis amores Que tú eres el aire Que tú eres el aire Que tú eres el aire Amor de mis amores Que tú eres el aire Que tú eres el aire Gracias.